Estoy cayendo desde el cielo, de cabeza hacia el reino sombrero, porque Bussel me empujó primero Tengo un nuevo compañero que se llama Capi, y juntos vamos a viajar al extranjero No tenemos nave pero conseguimos una, el combustible que utilizan son energía y lunas Es algo vieja pero no vamos a patas, próximo destino el mundo de las cataratas El dinosaurio nos espera en la colina, y todo a nuestro paso será plastelina Somos la comida de la mascota de Madame Broda, pero eso no impide que lleguemos a la boda Desde las arenas hasta el reino urbano, cocinar en los fogones siempre será lo más sano Tenedores y bebidas para llegar a la cima donde nos espera el pájaro guardando su comida Mario, comienza la odisea en la nave Odisei, la nave Odisei El más valiente del reino, salvar a la princesa siempre será mi premio Mario, comienza la odisea en la nave Odisei, la nave Odisei El más valiente del reino, salvar a la princesa siempre será mi premio Morirás de frío en la ciudad del hielo, tienes que hacer la carrera Goomba y quedar el primero Necesitas el calor para este tiempo tan malo, ya que el pobre fontanero va con el bigote congelado Bowser quiere robar todos los preparativos para casarse con Peach, pero no podrá conmigo Se van a la luna, ya lo tienen decidido y yo también estoy aquí, con mis amigos La batalla es épica, puñetazos vienen y van, ni siquiera su dragón me puede alcanzar Es hora ya de liberar a las chicas, y es que me encanta cuando la justicia pica Mario, comienza la odisea en la nave Odisei, la nave Odisei El más valiente del reino, salvar a la princesa siempre será mi premio Mario, comienza la odisea en la nave Odisei, la nave Odisei El más valiente del reino, salvar a la princesa siempre será mi premio Ok, el rap de Mario Odyssey Y el año que viene, el de Odyssey 7